La Fiesta 10.com informa Ya somos el mejor evento del año Gracias, ahora toca ofrecerte lo mejor Por eso trasladamos nuestra fiesta al edificio Miller Parque de Santa Catalina Barra libre, coctelería, rincón del gourmet, set de peluquería y maquillaje, guardarropa, video y fotocall Compra tu entrada por tan solo 45 euros en el edificio Miller Para más info, La Fiesta 10.com Patrocina Coca-Cola